Organizaciones sociales hacen un análisis de ejecución presupuestaria realizado por organizaciones sociales que revela que sólo el 4% de los recursos se destinaron al sector de la mujer. Integrantes del colectivo para la defensa de los derechos de las mujeres en Guatemala, CODEFEM, socializaron el resultado de un análisis de ejecución de la administración saliente en relación a proyectos en favor de la mujer. Durante los casi cuatro años de administración, la suma de lo invertido por ministerios y secretarías a favor de la mujer no sobrepasa el 4% del presupuesto de nación, según indicó Edna Pais, consultora de CODEFEM. Instituciones que velan por los derechos de las mujeres, como por ejemplo CEPREM, DEMI, Oficina Nacional de la Mujer, se vieron debilitados por las acciones unilaterales que tomó el señor presidente en ese entonces. Pais agregó que la desigualdad no es sólo en lo económico. De nueve iniciativas que han sido presentadas ante la dirección legislativa del Congreso de la República, sólo una fue aprobada durante el mismo periodo. Las mujeres deberían de haber disfrutado de nueve leyes que entraron como iniciativas de ley y solamente hubo una. ¡Gracias!